Hola a todos. Soy Sara Álvarez y esta es la primera edición de Jaibana News. Hoy tenemos una noticia muy especial para todos los niños de primaria. En Jaibana Edu se está anunciando el lanzamiento de un nuevo material educativo basado en el cuento de Pinocho. Este material está dirigido a los grados primero, segundo y tercero y tiene como objetivo ayudar a los niños a aprender los valores de la amistad, la familia y la honestidad. El material incluye actividades de comprensión lectora, ortografía, vocabulario, producción textual, lectura, inferencias y otras más. Todos los recursos están adaptados a la edad de los niños y están diseñados para ser divertidos y educativos. El material de Pinocho estará disponible a partir de mediados de octubre. Los padres y profesores podrán encargarlo desde la página web de Jaibana Edu.com o Facebook. No se lo pierdan. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima edición de Jaibana News.